Dime a Dios Mañana será ceniza Cuando me vuelvas a ver Seremos tan diferentes Tal vez ni recordaré Que pasaste por mi mente Te voy a ver Nunca podrás convencerme Atiéndeme Si llegué Me voy deprisa Yo soy así Amor que se va deprisa Amor, 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 amorcito Y corre después que guisa Yo soy así Amor que se va deprisa Te voy a ver, te voy a ver Nunca podrás convencerme Mamita si voy deprisa Yo soy así Amor que se va deprisa Yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Que yo me voy, yo me voy Mamita si voy deprisa Yo soy así Amor que se va deprisa No trates de contenerme Tú no me tienes amarrado Si después de esta rumba Me voy, me voy embalado Yo soy así Amor que se va deprisa Mañana será tan diferente Cuando me vuelvas a ver Tal vez ni recordaré Que pasaste por mi mente Yo soy así Amor que se va deprisa Amor que se va deprisa Yo soy así, amor que se va deprisa, que yo me voy, yo me voy, no dejes para mañana, lo que se pueda hacer hoy, quizás. Yo soy así, amor que se va deprisa, 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 deprisa cuando grisa. Yo soy así, amor que se va deprisa, dime adiós, no intentes tú detenerme, ay mira que me voy, me voy, me voy deprisa. Yo soy así, amor que se va deprisa, seremos tan diferentes, cuando me vuelvas a ver, tal vez ni recordaré que pasaste por mi mente. Yo soy así, amor que se va deprisa.